Buenas tardes, venimos a la prueba de manejo. ¿A qué escuela representamos? Yo represento a la escuela bautista. ¿Nombre? Steven Agustín. Muy bien. ¿Y estás preparado? ¿Te tenés fe? ¿Vas por el premio? ¿Simplemente participamos? ¿Nos venimos a divertir? ¿A pasarla bien con los compañeros? Y fe me tengo y voy a pasarla bien también. Pero no vengo para el premio porque tampoco tengo... Me tengo fe en cómo voy a hacer la prueba, pero tampoco creo que pueda llegar a salir primero. Bueno, contra el torlondero igual no van a competir, así que no sé. Seguro que. Pero bueno. ¿Hace mucho que manejas? No, no. Hace... Bueno, sí, pero con licencia poco tiempo. La saqué hace muy poco. Muy bien. Bueno, buenas tardes. ¿Por aquí a qué escuela representamos y nombre? A la escuela Cuatro de General Ramírez. Muy bien. Próximo de Rímeros. ¿Cuatro? Mi nombre es La Saga, mi apellido. Juan Pablo. Bueno, y a ver, ¿cómo venimos preparados para la prueba? Tranquilo nomás. O sea, confianza me tengo bastante, sí. La experiencia tengo con manejo de casi todo tipo de máquinas, así que... Ah, muy bien. Manejamos máquinas. O sea, es un poco más complicado, pero... Claro que sí. Bueno, esto va a ser más fácil, seguramente. Y bueno, y después el premio a compartirlo. Y sí, vamos... Voy a ver si puedo llegar. ¿Lo puedo lograr? Claro que sí. Bueno, tenerse fe. Por aquí las chicas también van a participar de la prueba. Sí, está bien. Sí, qué grande. ¿Hace mucho que manejas? Desde chica, pero con carnet. Hace poco. Muy bien. Bueno, eso no lo vamos a contar. A ver, ¿a qué escuela representas? A la técnica. Muy bien. ¿Escuela? Madre de Jesús, vengo a hacerle un favor al curso de mi hermano. Me llamo Noelia Hoffman y bueno, veremos qué sale, porque por ahí te agarran los nervios y nunca se sabe. Claro que sí. Bueno, pero tenemos pilotos en la familia también, así que bueno. ¿Te gusta la velocidad también o no? Sí, sí, pero acá no hay que demostrar esas cosas. Muy bien. ¿A qué escuela vas a representar? A la escuela católica, a sexto de la escuela católica. ¿Tu nombre? Alan, Alan Tau. Muy bien. ¿Sí? Sí, un poco. Hace bastante que manejo, así que más o menos. Perfecto. Todos obviamente tienen licencia. Sí, sí, por supuesto. Bueno, muy bien. ¿Y el premio? ¿Vienen por el premio o no? No, yo no voy a recibir nada. Vengo nomás para que sumen puntos. Muy bien, muy bien. Vienen a sumar puntos. Bueno, felicitaciones, chicos. Gracias.